Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a estas reseñas pirata de complejo de máster y hoy en ella lo que vamos a hacer es hablar de Unknown Armies, el libro 3 revela, evidentemente ya hablamos del libro 1, del libro 2, el libro 1 juega, el libro 2 dirige y este libro 3 revela que es un libro de ambientación, como estáis viendo es bastante finito, aquí tenemos este libro como ya sabéis de Atlas Games publicado por Edge, aquí le agradezco pues este libro y es la tercera parte, es la tercera parte como he dicho es de ambientación y la particularidad es que no necesitas este libro para jugar, el 1 y el 2 si que necesitas ambos para jugar, pero este es ambientación pura y dura y además son cosas incluso accesorias, con lo cual necesitarlo no lo necesitas, recomendable, hombre yo creo que si, la verdad que ya si tienes los otros 2 me parecería un poco raro que no pilles este tercero, porque además pues las cosas de ambientación que pones son bastante chulas, así que bueno, vamos a verlo, tenemos aquí nuestro amiguito Unknown Armies y vamos a hablar de este libro porque es un poco difícil, esta reseña no sé muy bien como lo vamos a hacer, porque no es el libro de ambientación al uso, no es un libro de ambientación que te explica a todo el mundo, sino que como veis aquí viene en orden alfabético, es como una enciclopedia y además pone A de amor, G de no sé qué, I de yo, nombres raros, un poco pues absurdo, ya sabéis el tono a veces humorístico que tiene este juego, tiene algunos chistes que me he reído bastante, bueno chistes, bromitas que hace, y bueno pues es como digo es extraño, porque el libro empieza con esta, con esta cosa pone introducciones y revelaciones, que es este libro, y te dice que bueno, que este libro es como una enciclopedia, donde por orden alfabético te vienen cosas de la ambientación, pero que si buscas algo y no te lo has leído, realmente pues no sabrás qué buscar, así que lo que te recomienda es que abres sus páginas al azar y cojas lo primero que veas como para inspirarte para una partida, bueno, lo suyo sería leértelo una vez todo seguido como he hecho yo, y luego ya, bueno, pues sí que puedes ir buscando, aunque será difícil a lo mejor que te acuerdes del nombre de las cosas, pero bueno, lo vas ojeando y te encuentras. Esta primera parte, la introducción, te pone estas definiciones comunes, y lo que te dice es que antes de que el libro empiece de manera alfabética, empiece por la A, pues en esta primera introducción te van a poner aquí las definiciones de las cosas más comunes de la ambientación, que por ser ya tan comunes y tan explicadas, pues no te lo van a poner después. Bueno, lo bueno de esto realmente es que, ves, aquí te pone adepto, y en los adeptos te pone aquí las escuelas de magia, y te pone una lista con todas las escuelas de magia que están en los tres libros, y esto es lo bueno, ¿vale? Esta parte del libro sí que está muy bien para encontrar cosas, porque te dices, quiero buscar una escuela de magia, aquí sí que te vienen por orden alfabético, y te dicen en cuál de los tres libros está, y en qué página está, con lo cual, pues está bastante chulo, como ves, por aquí siguen las escuelas de la magia. Lo mismo con los arquetipos, te explica más o menos lo que es un arquetipo, y te dice todos los arquetipos que vienen en los tres libros. Además, como estáis viendo, sí que te viene lo más importante, este primer capítulo, esta primera introducción, pues sí que te valdría como resumen de toda la ambientación, ¿vale? Leyendo texto sí que tienes un resumen cortito, pero interesante de toda la ambientación. Bueno, te vienen los avatares, el clero invisible, los demonios, los dioses errantes, lo que es una encarga de una entidad sobrenatural, como veis, antinatural, perdón, como veis, sí que te lo va explicando todo, y además, fíjate, aquí te viene la lista de todas las entidades antinaturales que vienen en el libro, es decir, todos los monstruos. Este sería como un índice del bestiario que podrías juntar entre los tres libros. La estadosfera, los operadores, personajes, el director de juego, y de nuevo veis un índice de todos los PNJs que aparecen en el juego, divididos eso sí por en qué secta o conspiración pertenecen, pero ahí los tienes, en qué libros están, su página, y bueno, ya empezaríamos con lo que es el libro. A ver, no voy a hablar de todas las entradas, porque me tiraría aquí media hora, así que como este libro no tiene orden ni concierto, yo voy a ir repasando y voy a hablar de lo que me acuerde, sobre todo lo que tiene más implicación para la trama, como por ejemplo, en esta A de amor, por cierto, no quisiera ser la persona que ha traducido este libro, porque tiene un montón de juegos de palabras y cosas así, pues en esta A de amor empezamos con alcohol. Y el alcohol es importante, ¿por qué? Porque, bueno, el alcohol haría referencia a la hipótesis Murkoch, la hipótesis Murkoch, que luego sale en otra de las entradas, Murkoch por el novelista Murkoch, el creador de Elric de Melibor, de Meliboré, pues ya sabéis que Murkoch tenía esta idea de la oposición en sus novelas del orden contra el caos. Y en el submundo ocultista de Unknown Armies, mucha gente lo cree. No te dice el libro que sea así de verdad en la ambientación, te dice que mucha gente lo cree. Tampoco te dice que sea mentira, lo que te dice es que es una teoría que muchos ocultistas siguen. Que hay una oposición entre la entropía, ellos al caos lo llaman entropía, y el orden, y que hay partidarios de la entropía, partidarios del orden, partidarios del equilibrio, y gente que no es partidaria, que simplemente dice que esto es así y tal, y gente que no cree en ello. Pero sí que hay partidarios de una cosa y otra. Y entonces los partidarios de la entropía, los partidarios del caos, dicen que el alcohol es la sustancia que te puede ayudar a eso. Entonces es una especie de símbolo, por así decirlo, el alcohol, de la gente que apoya el caos, la entropía, y te habla de sus particularidades mágicas del alcohol. Entonces el alcohol sería la droga de los que apoyan la entropía, el caos. Las alegrías y las tristezas son unos personajes importantes dentro de la ambientación. Serían las esposas e hijas del antiguo conde de Saint Germain, un personaje que se cita muchísimo. Yo no he leído anteriormente a Non-Armis, es la primera vez que lo leo, no sé muy bien la metatrama, pero sí que parece que en la antigua metatrama había un personaje muy importante que se llamaba el conde de Saint Germain, que van citando a lo largo de todo el libro 1 y 2, sin que tú sepas quién es ni te lo expliquen. En este libro es donde te explican realmente quién es el conde de Saint Germain. Y bueno, estos serían unos seres que crea el universo como hijas y luego esposas de este conde de Saint Germain, alegrías y tristezas que hacen olor a su nombre y van propagando o la alegría o la tristeza. De una manera bastante chunga, van cogiendo a la gente y le van haciendo tatuajes de cosas chungas en su piel. Y bueno, una historia bastante truculenta y macabra. Luego tenemos los amantes de las descargas, entidad antinatural, pues bichos que van comiendo descargas de los seres humanos. La amoromancia, veis que aquí van apareciendo nuevas disciplinas mágicas, nuevas escuelas de magia, pero como veis aquí no te pone chizos ni nada, simplemente te dice como que existe el amoromancia, pues es la magia del amor. En muchas de ellas sí que te dice, aunque sea muy brevemente, ya veislo brevemente, pues qué tiene que hacer para conseguir cargas y cuál es su tabú. La aniquilomancia, que es la magia de la destrucción. Y luego te vienen muchos rituales, aquí este que se llama anuncio por palabras. Los rituales sí que te vienen con las reglas completas para hacerlos, y la verdad es que los rituales de Unknown Armies son de los mejores rituales que yo he visto en un juego de rol. Mira que hay rituales chulos de la llamada de Chulu, de, por ejemplo, la puerta de Easter, de unos rituales chulísimos, pero los de Unknown Armies tienes que hacer un montón de pasos súper absurdos. Si los haces mal, puedes morir. Están bastante chulos. Apilamiento de ganado, que sería un fenómeno que se da cuando las vacas hacen como un castellet. Las vacas se ponen así, como si fuera una torre de animadoras, y se supone que es una manifestación del orden, de esta fuerza del orden. ASMR tenemos aquí, y creo que ya lo dije en otro vídeo, y si no lo digo ahora, se nota que el autor de este, o los autores de este libro, se han documentado mucho sobre fenómenos extraños, inexplicables, y cosas raras de nuestro mundo real, siendo el ASMR una de ellas. Sí que se nota que se han documentado y que ponen cosas reales, que mezclan con la fantasía de su mundo. Entonces aquí te habla del ASMR, te habla de lo que es y tal, por cierto, yo no lo sabía exactamente lo que eran y cómo funcionaba, y aquí te lo explica. Y por supuesto, te dice que esto tiene una aplicación mágica, y que el ASMR se puede usar para potenciar la energía, y que luego uno se alimente de ella. Creo que los parásitos, no me acuerdo si huían o iban a por el ASMR, algo así. B de borborismo, las palabritas como veis son bastante chungas, te habla de la bibliomancia, la magia de tener libros, el bizcocho de sangre, que es un ritual, el caballero, una entidad antinatural, bueno, los caballeros del camino son una de estas sectas, una de estas conspiraciones ocultistas, que son de los sin techo, los vagabundos, podríamos decir, americanos, esos típicos vagabundos de las películas que se suben a un tren de mercancías en marcha y van de un sitio a otro, pues esa es la imagen que evocarían estos caballeros del camino. Tienen su propio rey, paradójico sí, pero recordad que la magia viene de la paradoja, y recorren Estados Unidos en las líneas ley que son los ferrocarriles. No tienen muchos recursos, porque al fin y al cabo son indigentes, pero sí que están metidos en muchas movidas ocultistas. Las cabinas de bronceado, es decir, donde vas tú a broncearte para no parecer blanco nuclear en diciembre, o como yo siempre, y resulta que aquí lo que te dice es que las cabinas de bronceado te protegen durante un tiempo de la magia, sobre todo de la detección mágica. El café, si antes hablamos del alcohol como la droga de los defensores del caos, el café sería la droga de los defensores del orden. Entonces, en esta hipótesis Murkoch de la entropía contra el orden, sería el alcohol contra el café. Sería la droga de los del orden, sería el café. Caja de Pandora, que es un ritual, el callejón de la tentación, que es una especie de secta de estas. La capilla de los espejos, que es una habitación de la renuncia. Creo que es la única que sale en este libro, pero es una habitación de la renuncia. Ya hablamos en otro libro lo que es la casa de la renuncia, con sus diferentes habitaciones. Y bueno, es una especie de capilla hecha completamente de espejos, donde te ves y te ves completamente deformado. Tiene su propio agente. Aquí tenemos la hermana Miriam Cruz, que es una especie de monja que trabaja para la capilla. Y te vienen sus estadísticas y todo. Te explica lo que es la casa de la renuncia, porque sí que te explican cosas de los otros libros, como para tenerlo aquí en plan enciclopédico. El cazador, que sería un avatar. Centurión, que es un objeto mágico, como pone ahí, un artefacto intermedio, que son 100 centavos, 100 centavos, que puedes manejar, controlar y puedes mandarle que te hagan cosas, todas las cosas que podrían hacer, 100 centavos, 100 monedas de un centavo. El círculo de Pazuzu, que es otra secta bastante chunga, de una especie de sacerdote babilónico era, que ha impersonado como al que se llama esto, Utnapishtim, que ha impersonado una especie de Noé o algo así, que ha impersonado al demonio Pazuzu y se ha reencarnado o se ha introducido en el cuerpo del sargento Mike Moore, un sargento de los marines, claro, de Estados Unidos, alguien que estuvo en Oriente Medio y que, bueno, pues piensa que el mundo moderno está lleno de demonios, que este mundo en el que vivimos, esto, ¿cómo es así? ¿Cómo es tan horrible este mundo? Ah, porque está dominado por demonios. Y bueno, pues intenta ir para allá a cargarse lo que él cree que son demonios. Cirugía Corazón Abierto, este libro también te dice que muchas cosas en nuestro mundo real, normales y corrientes, tienen su implicación mágica. El ASMR era una de ellas y aquí tenemos la Cirugía Corazón Abierto. Te dice que los parásitos astrales pueden entrar y salir o los demonios, los fantasmas pueden entrar y salir de un cuerpo humano en las operaciones de Corazón Abierto. Hay que tener cuidado. Kleptomancia, la magia basada en el robo. La clínica Epperstein. Clinton Quine. Me salto las cosas que ni me acuerdo de lo que iban, ¿vale? Ya lo he dicho. Kleomancia, que es la magia de la historia basada en objetos históricos. Los coches de la muerte, que son unos coches en los que puedes atrapar fantasmas. Los coches abandonados, estos típicos jefes inneumáticos, jefes ahí con las ventanillas rotas, pues en realidad te dice que algunos de ellos son trampas, como una especie de atrapa moscas para fantasmas, ¿no? Bastante chulo. Compensario, sentida antinatural. El Conde de Saint Germain, que es esta figura que os digo importantísima en la metatrama, yo creo que anterior, y que hoy en día no existe, porque el Conde de Saint Germain y el Frick, dos personajes muy importantes de la antigua trama, por lo que yo he creído entender, el día 3 del 3 del 3, de 2003, quiero decir, entraron en un garito que se llama Devonton, una especie de garito mágico que se llamaba Devonton, a partir de ahí entraron en una casa de la renuncia y fueron transformados como otras dos entidades metafísicas que son un poco las más importantes entidades metafísicas que existen hoy en día. El Conde de Saint Germain era un ser eterno que había vivido desde siempre, y al entrar en la casa de la renuncia se convirtió en la madre apocalipsis, o algo así, o la abuela apocalipsis, que busca que ésta sea el fin ya de todas las realidades que ha visto. El Confesor, perdón. El Confesor, que es otro avatar. La conspiración de los peluqueros, donde los peluqueros, muchos de los peluqueros, donde vamos a cortarnos nuestras melenas, pues está en una especie de conspiración para protegernos de entidades antinaturales. Y ese líquido azul en el que meten los cacharrícordos con los que te cortan el pelo, las tijeras, las cuchillas y tal, ese líquido azul es una especie de poción mágica hecha para protegernos. La criptomancia, que es la magia de los códigos secretos, etcétera, etcétera. El Cronista, que sería un avatar. Cuchillo y una mantequilla, un ritual. Veis que hay un montón de rituales. Esto está muy bien con sus reglas y todo. En la D de Degeneración, empezamos con la Dama Benedicta, que dividen sus estadísticas. El Demagogo, que sería un avatar. Dictamo de Nasos. Tips o Mancia, la magia basada en el alcohol. Duque, que es un término para operador, si no recuerdo mal. Los Durmientes, de los que ya hablamos. Los Durmientes ya hablamos en el otro libro. E de Ergotismo. Bueno, esta cosa es impronunciable. Eduard Escobar. Es una persona que lucha contra cosas antinaturales chungas. Y no recuerdo mal. Te vienen aquí sus estadísticas. El Embaucador, que sería un avatar. Los Embelecos, que son como los mimos, los mímicos de daños a un dragón. Suelen ser como armarios, que tú te vas para allá y te comen. Comen a seres humanos. Y además, cuando se comen a seres humanos, son como una especie de planta carnívora. Dejan un desecho que ese desecho lo puede otro ocultista coger. Y es energía mágica. Entonces, algunos ocultistas lo tienen para protegerse. Y además, para meter ahí a gente y chuparles la energía. Encantar una casa, que evidentemente es un ritual para hacer lo propio. No la encanta de verdad, pero hace que parezca que está encantada. Las entrañas de mentiroso. La entropía. La otra parte, ya sabéis, del orden, el caos, etc. La entropomancia, que es la magia que maneja la entropía. Epideromancia, magia de la piel. Equipos quirúrgicos. Los equipos quirúrgicos son unos seres metafísicos que parece el equipo de un quirófano, como gente, unos médicos, anestesistas, enfermeros, tal, que están en un quirófano. Aparecen en un lugar donde se está produciendo un evento antinatural y lo extirpan. Lo sacan de ahí. No son seres humanos de verdad. Tienen sus mascarillas. En las mascarillas, creo que viene dibujado como una cara con dientes, o sea, una boca con dientes y tal y cual. Una cosa bastante creepy. Eres uno con mala suerte. No me suelte a su carnero, que es un anagrama. Hay muchos anagramas en el libro. Por eso digo, no quisiera ser yo quien traduce este libro. Que, bueno, es una tarjeta que tiene esto escrito y que da mala suerte. El erudito, que sería un avatar. La escuela para chicos de Florida. Perdón. Que es, bueno, pues una antigua escuela para muchachos, reformatorio, orfanato, como lo quieras llamar. Que fue demolida. Pero los fantasmas de esos niños maltratados siguen ahí. Tienen aquí este Jeffrey A. Wims, que es su líder. Y que, bueno, pues causan un montón de problemas. Espectro sexual, que te dice, véase, sexual ex-vestro. Que esto realmente es una broma. La típica broma de las obras enciclopédicas. Porque luego, cuando ves sexual espectro en la ESE, pues te dice, véase, espectro sexual. La típica broma de, vas a ser hechos reales, de que muchas veces se producen estos errores en las obras enciclopédicas, ¿no? Había una edición del diccionario de la lengua española que ponía campana, véase Badajo, Badajo, véase campana. O bueno, o eso decía mi profesor de primero. Supongo que será verdad. Las estelas químicas. Porque una de las cosas que hace el juego, aquí he hablado de las estelas químicas, las estelas químicas, también conocidas como chemtrails, es hablar de estas cosas que en la vida real mucha gente piensa que son sobrenaturales o que hay conspiraciones en los extraterrestres, ¿no? Estas cosas tipo cuarto milenio Iker Jimenez, tal y cual, pues muchas veces las incluyen en la ambientación de Unknown Armies, pero normalmente dándole un giro. O diciendo que no son verdad o normalmente sí que tienen algo mágico o tal, pero dándole un giro. En este caso, las chemtrails no sería que los gobiernos del mundo echan productos químicos para controlar nuestra mente, sino que son la manifestación de las líneas ley de la Tierra que se manifiestan en el firmamento porque los seres humanos estamos dominando todo el planeta, estableciendo nuestra civilización por todo el planeta e incluso elevando nuestro imperio a los propios cielos, ¿no? El eterno humano. El eterno humano es este personaje súper importante de la ambientación. Es el personaje en el que se transformó el freak después de ir al evento 333 que viene aquí en el montón y pasar por la casa de la renuncia donde el conde Saint Germain se convirtió en la madre apocalipsis y el freak se convirtió en el eterno humano. Es el testigo de los seres humanos desde el principio de los tiempos hasta el final. Un inmortal en todos, un inmortal de verdad, no como el resto de inmortales de este libro que son un poco el extraño que sería un avatar, el falso sería otro avatar en esta FD, Farfoya, fantasmas que ya hablamos de ellos, fenómenos inexplicados y fijaos que esta es una sección entera dedicada a esas cosas tipo cuarto milenio, tipo de las que habla y Kerg Jiménez, etcétera, etcétera, esas cosas del misterio del mundo real y te va diciendo cuáles son verdades o no, pero realmente las que salen fuera de aquí son las que pueden tener algo de mágico y aquí realmente lo que coge es un poco en plan rompemitos, te va cogiendo estas ideas del mundo del oculto del misterio y te las va deshaciendo demostrando por qué no son reales, ¿vale? Esto es una cosa que en cierto modo no tiene mucho que ver con Unknown Armies, es casi más el autor pues hablando de estos temas, pero bueno, tendría que ver en el sentido de que diferencian las que sí que tienen que ver con Unknown Armies de las que no. Bueno, eso sí, es muy interesante. Te habla de las conspiraciones, las típicas conspiraciones de que si Juanón, que si no sé qué, que si tal, te habla de las que han demostrado ser ciertas, MK Ultra, por ejemplo, una conspiración que, bueno, pues al principio era una cosa pues como la de los reptilianos pero que hoy en día se sabe que es verdad y se ha admitido que es verdad, ¿no? Bueno, pues te habla de ese tipo de cosas, de conspiraciones, las estatuas que lloran, las típicas estatuas de la Virgen María que lloran sangre y te da la explicación, te dice cuál es la posición oficial del Vaticano, los estigmas, lo mismo, las pareidolias, ¿no? El Jesucristo en un taco, como pone ahí, las lenguas perdidas, las muertes remotas y misteriosas que aquí hablan del sitio este, ¿cómo se llama? Espérate, lo voy a mirar porque el monte Colhat o algo así, ah, Colhat, Colhat Siacl, el monte Colhat, creo que es Colhat, que es súper, súper interesante, es una historia real de unos excursionistas que murieron en un monte y por cierto, hay un videojuego que se llama igual Colhat y que os lo recopiendo muchísimo, es brutalísimo, así en plan de miedo, misterio, y bueno, pues te habla de este caso, no te habla de muertes, de estar de gente muerta en lugares remotos que no se puede dar explicación y te habla de este caso, a ver, se nota que al autor le gustan estas cosas, aunque pues te dé siempre con la explicación racional, aunque en este caso sí que dice, bueno, pero hay ciertas cosas que no tienen mucha explicación y aquí fijaos que viene otra, una columnita con más, más eventos de estos que no cabía para desarrollarlos así bien, pues te los ha puesto aquí de manera más sucinta y los sonidos en explicación que entrarían cosas como psicofonías o el hum, el zumbido, ya sabéis, este sonido que se oye a veces tal y cual y te daría también como sus explicaciones y aquí en esta página tan bonita con esta famosa cita de Shakespeare pues te dice por qué pasan estas cosas, te diría como las explicaciones racionales básicas de por qué estas cosas tan extrañas pasan en nuestro mundo y te dicen pues el mundo es muy grande es decir, cualquier cosa que pueda pasar va a pasar porque hay tantas personas en el mundo tantas cosas que al final pasan el mundo es viejo llevamos miles de años viviendo en este mundo el ser humano solo ha vivido una pequeña porción de la vida del planeta entonces cualquier cosa puede pasar la vida es compleja no sabemos realmente cómo funciona todavía la vida la consciencia es extraña no sabemos cómo funciona nuestra propia consciencia y la gente falsifica miente quiere llamar la atención etcétera etcétera como digo esto es una parte un tanto extraña del libro pero ciertamente interesante y bueno visión de Laura también te habla de la visión de Laura porque Laura se puede ver en Anon Armis pero de otra manera y aquí te habla pues de la gente que dice que ve Laura y Elvis que te dice no en serio está muerto los Foo Fighters que esto podría ser parte de esto los Foo Fighters que yo no sabía si ya conocía el grupo Foo Fighters pero no sabía de dónde venía el nombre pero bueno son esas luces que ven eso que la historia sí la conocía pero no sabía el nombre las luces que ven los pilotos o que veían los pilotos y que bueno se ha explicado que si eran fenomenos atmosféricos etcétera etcétera bueno pues aquí te explica los Foo Fighters el Freak es este ya hemos hablado de él varias veces este personaje también muy importante para la metatrama que ahora es el eterno humano la Fundación para la Libertad de Datos que es otra de estas sectas esotéricas en este caso bueno pues eso tiene que ver con los datos de internet esta cosa tan tan importante pero desde un punto de vista esotérico un giro bastante chulo la G de Gamusino empieza con el gabinete de asesores de Jesucristo que es un grupo de como telepredicadores charlatanes de estos evangélicos y tal que se juntan entre ellos y tienen un blog y tal para darse consejos sobre cómo poder manejar mejor a sus feligreses porque además son gente un poco de su mundo ocultista bastante cachondo Las Gárgolas que te dice que es una versión realmente del golem creada por europeos cristianos y bueno me encanta esta fotografía sé que hay gente que va a odiar las fotografías de este libro porque son muy muy feístas son muy muy rarunas pero bueno a mí me gustan mucho La Garza Cero la geometría anagramática la geometría anagramática es un tipo de magia que se basa en los anagramas en cambiar las letras de las palabras y va a haber varios chistes con eso de la geometría anagramática a lo largo del libro no hayamos visto alguno gente de ningún cuando la geomancia de la que ya hablamos los golems de basura que son pues sí no serían realmente golems pero serían elementales de basura cuando la basura se acumula en un lugar puede tomar conciencia propia como la montaña de basura de la de Fraggle Rock y bueno pues vivir los grafitadores una cosa también que hacen mucho es coger una palabra y cambiarle un poco la palabra para dar lugar a realmente a la entidad antinatural en este caso que son los grafitadores no son los grafiteros sino los grafitadores ¿no? ¿qué sería? un grafitador sería una entidad antinatural que es un grupo de o sea aparentemente aparenta ser un grupo de 4 o 5 grafiteros pero no son chavales de verdad o sea el hud y la braga no los puedes quitar forman parte de su piel o sea el spray está pegado a su mano ni siquiera puedes soltarlo ¿no? es un ser en sí mismo y de hecho es un racimo de el ser es el grupo de grafitadores que sí que se pueden separar y tal pero realmente el ser sería ese grupo y bueno pues son la conciencia humana que se manifiesta de tal manera que pinta y hace grafitis que tienen cierto o no significado de hecho si vas a por ellos y estás buscando los grafitadores porque se supone que los mensajes de los grafitadores a una persona de su mundo ocultista le puede dar imágenes del futuro o lo que sea si vas a por ellos normalmente ellos se vengan haciendo pintadas en tu casa tus seres queridos y poniendo cosas que tú no quieres que sepas ¿no? así que bueno bastante chulo las historias de este libro son muy chulas de hecho este libro no es necesario pero tiene cosas de trasfondo yo creo de las más chulas la grapa la grapa di Verónica que es una grapa con propiedades mágicas porque se hizo donde murió una bruja si no recuerdo mal grupo de investigaciones de patógenos anormales que es igual otra de estas sociedades sectas ocultistas en este caso hecha por médicos creo que su líder es una persona que trabaja en el CDC y es una cosa como en plan CDC, OMS, etc pero de la magia hay algunas patologías que realmente son mágicas o a veces la magia se propaga como una enfermedad y estos son científicos médicos que luchan contra estas enfermedades mágicas el guerrero que evidentemente es un avatar y tenemos aquí la HD hoy mismo el hermafrodita místico o el rebis sexual es esa idea de alquímica del rebis rebus que la unión de lo masculino femenino una cosa perfecta bueno pues tiene esa idea a un armis repetomancia la magia de las serpientes la hipótesis Murkoch del orden contra la entropía de la que hayamos hablado el hombre sin amo que es un avatar el Honecker's Houndown que es un uno de estos bailes típicos americanos no sé si es country o no sé cómo llamarlo esto que hay un tipo que va narrando lo que tienen que hacer la gente que baila coge tu pareja mueve los pies salta ahora y luego otra vez vale perdonad pero no sé muy bien cómo explicarlo si participas de uno de estos bailes country raros bueno uno concreto que compra la entrada que creo que vale 100 dólares y encontrarás el amor o sea la persona con la que bailes te enamorarás perdidamente de ella y ella de ti vale además te dice eso sí sea quien sea da igual que tú seas hetero o gay que con quien bailes te vas a enamorar da igual que esa persona sea lo peor para ti que te vas a enamorar y bueno pues te habla de las reglas concretas porque muchas veces estas historias tan bizarras te viene con unas reglas concretas para que por si los personajes entran tal o que sea o sea cosa que da un poquito de miedo y de ilmo puncha quema juan la economancia empieza ahí que es la magia de las imágenes el idioma de las palomas te dice que las palomas hablan un idioma secreto no sus zureos sino realmente sus movimientos sus aleteos que si se entiende puede saber cosas del cosmos la iglesia de la voluntad inescrutable los infamiliares que es una especie de parodia por así decirlo de un army de los familiares de los familiares de las brujas quiero decir la infomancia la magia de la información los inmortales que son estos tipos inmortales que vienen de la atlántida cuyos secretos se ha perdido que ahora son funcionarios grises la irastimancia la magia de la ira vale la magia de Hulk y aquí tenemos Jack J de Jack Parsons el juego del diablo que es un ritual el juez que es un avatar y tenemos aquí K de Kaspar Hauser el Carbs Goulds Kenmer Liebermail cosas de las que no me acuerdo pero de estas sí me acuerdo de Kuchisake Onna la mujer de la boca cortada en tirante y natural que esta sí que es una leyenda urbana japonesa que esta sí que es igual en un army bueno creo que el origen es distinto pero básicamente es la leyenda urbana esta además me la contó uno de mis alumnos en una exposición es una mujer con mascarilla y dice que puede aparecer donde la gente lleve mascarilla hoy en día se va a poner las pilas Kuchisake Onna y es una mujer que lleva mascarilla se te acerca y te dice crees que soy guapa y ya digas que si o ya digas que no se quita la mascarilla y ve que tiene la cara cortada es la mujer de la cara cortada tipo joker y te dice y ahora crees que soy guapa si le dices que sí pues te corta a ti la cara igual porque ya has dicho que sí que está guapa pues te corta la cara igual y si le dices que no te mata porque has dicho que no es guapa pues que mal educado así que te mata y la única manera de librarte es decir lo siento que tengo prisa perdóname o sea pasar de ella no responderle si le respondes sí o no estás fastidiado bueno él es Lorena y John Bobbitt menuda referencia tenemos aquí la enredadera la línea azul la línea azul es otra de estas sectas grupos ocultistas que en este caso son policías vale de Tiny Blue Nine la línea azul que pero no es una Interpol ni una organización son policías que por su cuenta pues el típico que ha tenido un caso paranormal y se lo pregunta a otro a otro serie del condado pues yo sí que vi pues había un tipo en Nuevo México y hablan con el tipo de Nuevo México y se va creando como una cadena ¿no? a lo largo de los años se ha quedado una cadena de gente de un poli que conoce a otro que conoce a un sheriff que conoce a un fiscal que conoce a no sé quién ya pues yo tengo un amigo en Guatemala y ese conoce a uno en Bombay y al final se va creando una especie de red que no es oficial pero que puede claro son policías a lo mejor sí que pueden acceder a los canales oficiales sí que pueden acceder a la página de Interpol o lo que sea y al final se ayudan los unos a los otros a través de favores a través de tal porque son policías agentes del orden que sí que saben que algo está pasando sí que saben de su mundo ocultista y tratan de proteger pues a la humanidad más o menos Lord es un término antiguo para encargado si no recuerdo mal y bueno la M de miedo tenemos la madre ya hablamos de ella un avatar Mac Attacks ya hablamos de estos amiguitos manchas que es una entidad antinatural que te salen manchas el mártir otro avatar la máscara de gato feliz que esta es una historia igual muchas veces esas historias te pone que están basadas en esos reales y oye yo no lo sé a lo mismo me han engañado y no está basado en esos reales pero se supone que sí durante la guerra primera guerra mundial creo que era o segunda ya no me acuerdo se comercializaban máscaras de gas para la población la gente evidentemente tenía mucho miedo de la guerra química y había algunas hechas para niños para niños pequeños o sea con su tamaño pequeño y además esas hechas para niños pues igual que con las mascarillas les ponían dibujitos les ponían personajes tal para que fueran pues menos intimidantes para los niños y se supone que había una empresa que hacía máscaras con la cara de un gato feliz un gato sonriente y lo que pone aquí que lo que dice que es una historia real es que algunas de esas máscaras no funcionaban y algunas empresas sabían que las máscaras que estaban vendiendo no funcionaban para nada y sería el caso de estas máscaras de gato feliz entonces cualquier chaval que se la pusiera pues podía morir porque no valían absolutamente para nada no filtraban realmente nada entonces hoy en día hay una entidad antinatural que son estos niños con la máscara de gato feliz que tienen como dos objetivos una es jugar como con otros niños para convertirlas en máscaras de gato feliz y otra es matar humanos porque quieren vengarse de la crueldad de los humanos que por su avaricia pues acabó con su vida y bueno son muy fuertes los niños estos y pueden lanzar gas venenoso por su máscara de gas y puedes vencerles solo siendo buenos siendo queriéndoles demostrando que los seres humanos sí que se pueden preocupar por los niños vale pues como veis son muy chulas las historias la mecanonancia que es la magia de las máquinas el mensajero un avatar el mercader otro avatar los mesones los mesones es como no en este libro en el que te dicen que un montón de cosas raras de nuestro mundo real son mágicas la física cuántica las partículas subatómicas por supuesto que son mágicas como no lo va a ser y hay dos chicas una que trabaja dos mujeres una que trabaja en el CERN creo en el colisionador este de hadrones o lo que sea que están investigando por su cuenta vale usando esa esos aparatos y usando sus conocimientos científicos por lo menos de una de ellas pues están investigando las partículas subatómicas pero desde un punto de vista esotérico desde un punto de vista mágico muertos amables la mujer voladora que es un avatar la muñeca que es un ritual y el MVP que sería otro otro avatar y aquí llegamos a ND no es asunto tuyo la naranja claveteada es un ritual en el que coges una naranja y le clavas clavos pero clavos de la especia y te protege del mal narcoalquimia evidentemente la magia con las drogas la nicotina en esta lucha que os dije entre el caos y el orden donde el caos está representado por el alcohol y el orden está representado por el café el término intermedio el equilibrio estaría representado por la nicotina y además te habla evidentemente de los usos mágicos del tabaco digo evidentemente porque antropológicamente las culturas que usaban el tabaco pues lo han usado para los rituales y la magia los no duermas una entidad antinatural que te impide dormir tienes una especie de viajes así de LSD donde ves unos bichos voladores geniales y tú lo flipas pero si sigues si sigues contactando con ellos te van robando la capacidad de dormir hasta que te vuelves loco normalmente te suicidas vale muy bonito todo la nueva biblioteca de Alejandría que es bueno pues un tipo que unos tipos una familia que fue heredando libros mágicos y que hoy en día pues tiene una colección de libros mágicos que quizás es de las más grandes del planeta estamos hablando de 12 libros mágicos y 24 libros 12 libros mágicos enteros y 24 así fragmentos que en este mundo de Non-Armin es muy grande vale la gente no suele tener bibliotecas mágicas reales porque esos 12 y 24 son absolutamente reales la mayoría de los libros mágicos en Non-Armin son falsos están mal escritos tienen errores te pueden matar o se están hechos por demonios y esto es un poco como la biblioteca esta de Candeledo en Daños and Dragons que tú para consultar un libro tienes que darles un libro un libro que no tenga con lo cual así van aumentando lo malo es que estos nuevos libros pues ya no hay tanta garantía de que sean auténticos la nueva inquisición de la que ya de la que ya hablamos a ver puedo ir por acá tenemos la O de Oneida el obrero leal que es un avatar y ocupa la torre que es un grupo así como antisistema un grupo de rebeldes pero esotéricos y estos creen que realmente todos los males del mundo provienen de la magia que todo el capitalismo el racismo la misoginia tal todo realmente proviene de la magia que es de verdad la cosa opresora y que lo que hay que destruir es primero la magia y después ya podremos arreglar el mundo entonces están en contra de la magia es una especie de terrorista antimágico que es gracioso porque hacen sentadas y cosas así pero hacen el sitio mágico que solo lo entienden la gente de su mundo ocultista y luego ya hacen cosas un poco más más chungas aunque consiguen no ser tildados de terrorista porque todo lo hacen bajo cuerda bueno luego tenemos el ritual de On y pasamos por aquí a la oniromancia la magia de los sueños el orden dentro de la teoría Murkoch p de papel amarillo para las paredes la casa de mis padres tenía papel amarillo para las paredes no os digo más el pacificador que sería un avatar nada que ver con Peacemaker del escuadrón suicida los parásitos astrales que son muy importantes porque vienen muchas veces en los otros libros son unos seres que se pegan a los seres humanos y les van chupando la energía mágica vale el peregrino un avatar persona mancia que es la magia de las máscaras de personificar otras otras personas de hacerse pasar por otras personas los pimientos del sueño son unos pimientos que crecen en América Central y que unos japoneses descubrieron que si te los tomas y te comes un pimiento de estos te los comes crudos si no lo cuero mal sueñas por la noche sueñas lo que sueña el pimiento y que sueña el pimiento pues según la estación del año sueña una cosa a cual más más absurda y la gente se los toma aunque saben muy mal y los sueños del pimiento tampoco son muy buenos se los toma para evitar las pesadillas la gente que tiene pesadillas recurrentes ya sean normales o mágicas la plutofagia la magia de comer dinero la plutomancia la magia de tener dinero la plutomancia es muy graciosa porque consigues poder teniendo objetos valiosos pero lo pierdes gastando dinero o sea que tienes que conseguir cosas valiosas sin pagar un duro como decía mi padre no hay nadie más rata que los ricos pues es un poco el tío Gilito sería el tío Gilito tú quieres tener cosas pero ganar dinero gastar dinero perdón es vamos anatema totalmente ponerle el cascabel al gato que es un ritual para saber si alguien te persigue la pornomancia que es la magia que obtienes cargas imitando cosas de las pelis porno y las pierdes y practicas sexo la Q de quietismo tenemos los quipus matemáticos que bueno ya salen los quipus esas cuerdas con nudos de esta cultura del Yucatán que se supone que tenía su significado matemático pues aquí lo que dice que evidentemente eran mágicos y que tienen sus poderes dentro de su mundo ocultista R de restricción tenemos a los rastreadores arcánidos que esto es una entidad antinatural que se puede fabricar con personas tú coges una persona le sacas el alma y se la metes a un perro durante tres días tienes el alma a la persona en un perro luego se la sacas al perro se la vuelves a meter a la persona con lo cual la persona ya está a ir a la pinza y cree que es un perro y luego le metes dentro de sus entrañas le metes un objeto mágico para que se sintonice con la magia y le adiborras de analgésicos y de drogas para que no rechace el objeto y no se muera y a partir de entonces tienen un sabueso místico una especie de hombre perro es como un gull de Lovecraft que puede rastrear la magia o a la gente que hace magia y bueno pues muy difícil librarse del salvo por métodos mágicos tenemos el rebelde que es un avatar tenemos el rebisexual esta idea pues eso del hermafrodita místico alquímico la repostería erótica te dicen aquí en un armist que la repostería erótica tiene poder contra los demonios uno de estos una de estas tartas con forma de órgano sexual o lo que sea pues si la lanzas un pastelazo a un demonio le haces daño como si una persona le atacases con un arma de fuego siempre que el demonio esté en forma física si está en forma física le puedes lanzar nuestros pasteles y es como ya digo como pegarle un tiro como una magnum y si no está en forma física y le enseñas uno de estos pasteles el demonio tiene que poseer el pastel tiene que meterse dentro del pastel y allí se quedará hasta que el pastel se pudra y ya pueda salir un poco un poco mareado o si te lo comes destruirás el demonio y además conseguirás una carga al comerte el pastel erótico con un demonio dentro así es el otro día paseando por Madrid vi una pastelería de estas y dije mira va a matar demonios ya me está afectando respirar bajo el agua que es un ritual que ya os podéis imaginar lo que hace y que es muy divertido tienes que convencer a un amigo para que intente ahogarte dentro de un sitio de agua corriente y haces una tirada y o mueres o lo consigues pasas el ritual y por lo tanto puedes respirar unos cuantos meses bajo el agua muy bonito el rey verdadero ya hablamos de él es un avatar el ritual de la luz realmente ya hablamos de él cuando hablamos de Mac Attack y el ritual de la oscuridad son rituales muy poderosos que se supone que traen prosperidad o lo contrario al alinearse con la parte positiva o negativa del clero invisible los robapenes son unos monstruos que convencen a los hombres de que les han robado el pene realmente no se lo arrancan no se lo roban de verdad pero su magia hace que los hombres crean que sí que se lo han arrancado se supone que luchan contra la opción presión de la sociedad humana bueno son un producto de eso no es que luchan porque son monstruos los monstruos no luchan por nada los rubíes de Grip Cop otra de estas historias que aquí te la pone como si fuera real supongo que sí no tiene nada extraña de un tipo que creaba rubíes para hacer láseres luego se descubrió que había métodos mucho más baratos y esos rubíes que siguen existiendo pues se supone que son mágicos y que a través de ellos puedes ver a los seres invisibles a los seres arcanos tenemos aquí la S de Silan la salsa roja basada en una leyenda urbana real leyenda urbana dice que si una mujer te da a comer un plato de salsa roja con sangre de su menstruación pues te casarás con ella te echa el lazo estas historias muy machistoides bueno machistoides no muy machistas de que te vas a casar con ella y vas a hacer lo que ella diga esa es la leyenda urbana y este ritual de salsa roja es parecido si echas sangre pero no tiene por qué ser menstrual puede ser pues hacer un hombre puede hacer este ritual echas sangre y cocinas un plato de salsa roja y haces cierto ritual se lo das de comer a alguien pues te responderá siempre lo mismo es decir el ritual es así si tú le das de comer algo a un hombre ese hombre siempre te responderá a todas las preguntas que hagas que sí eso sí te responde que sí pero eso no cambia ni su mente ni sus acciones o sea él sabrá que haces conmigo sí pero si no quiere no lo tiene por qué hacer simplemente cambia la respuesta la respuesta que te va a dar siempre es sí y si le das el plato a una mujer la respuesta que te va a dar es siempre no entonces eso es lo que hace salsa roja el salvaje que es un avatar el sanador que es un avatar las sanguijuelas temporales son unas entidades antinaturales que son parásitos que se te pegan y te chupan el tiempo es decir te sacan de la corriente temporal durante cierto tiempo valga la redundancia puede ser un día que suele volver talumba puede ser unos segundos y pueden ser muy peligrosos porque a lo mejor vas tú conduciendo te sacan te vuelven otra vez al coche pero ya se lleva la cuneta y se estrella o sea que chupos las sanguijuelas temporales la secta de la diosa desnuda de la que ya hablamos sexual espectro el chiste del que os hablé antes el sirviente necesario ya hablamos del otro avatar la sociedad de captadores reptilianos está muy cachonda esto es parece sacado de dir gently parece sacado de Douglas Adams o de incluso de Terry Pratchett porque son unas personas ocultistas ya que de verdad saben de la magia un mundo ocultista pero que están muy talados y creen que la cosa esta de los reptilianos es cierta que toda esta idea de que los famosos y la gente importante en realidad son reptiles transformados en humanos pues se lo creen están muy dor de la pinza y es a cual más absurdo porque matan a la peña porque si oye este va a ser reptiliano si yo creo que los reptilianos llevan zapatos rojos es verdad lo matan cosas así incluso entre ellos mismos cada vez que alguien duda es que tú eres un reptiliano y lo matan incluso su líder casi todos sus subordinados piensan que es una reptiliana porque que mejor manera de infiltrarse en los humanos que crear la sociedad anti reptilianos y ser parte de ella bueno pues una cosa muy loca y muy 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 de risa muy cachonda solitarios entidad antinatural la T de toxoplasmosis la tanatomancia que es la magia de los muertos la que sería la negromancia que dice que muchos otros magos la desprecian no por lo de matar gente que eso a muchos le da igual sino por hacer tratos con demonios que de eso también va el té el té no consigue su puesto dentro de las drogas místicas estas del café la nicotina y el alcohol pero si haces un cuadro pintado con té y lo pones en tu casa cuando alguien intenta usar clarividencia para verte yo que sé haces un cuadro pintado de una playa pues lo que verás que estás en una playa tendrá posibilidades de ver eso en vez de verte a ti así que esa es la utilidad podéis hacer cuadros de té y ponerlos en vuestra casa los tejidos del desamparo que esto es cuando un un padre o una madre pierde a su hijo a su hija se crea una especie se puede crear si su pena es muy grande una especie de monstruito de basura restos y cosas así que quiere ser su hijo o cuando un niño o una niña pierde a sus padres se crea un monstruo con la forma de de silueta digamos de padre o de madre que quiere ser su progenitor y bueno pues una historia como veis bastante chunga y te vienen aquí las reglas y todo yo dije vienen cosas para reglas como para que los personajes les pase bastante bastante chungalí de bon ton de bon ton es uno de los lugares más importantes las localizaciones más importantes de la ambientación es este garito no este lugar donde el freak y el conde San Germán entraron y después pasaron por la casa de la renuncia y se transformaron en el eterno humano y la madre apocalipsis hoy en día era un garito frecuentado por gente de su mundo ocultista hoy en día ya no existe pero existe el local y el local es un local donde cada vez que alguien pone un negocio fracasa es como la tienda de mi casa da igual lo que pongan que siempre fracasa y en realidad el local lo que quiere es que alguien de su mundo ocultista vuelva a abrirlo o como otra vez un local o como un bar o como una biblioteca y de hecho te vienen aquí las reglas por si los personajes lo consiguen que puede estar muy jugoso entonces bueno pues un lugar bastante importante tic tac gran magramea te dice que veas lo de la anagramática la magia esta anagramática porque realmente es un anagrama del nombre de la magia anagramática que hemos visto antes ya os he dicho que esto había unos cuantos chistes al respecto el tono negro es un sonido el sonido más poderoso de la creación el sonido que muchos místicos buscan que en realidad es un silencio no un silencio el silencio el silencio absoluto no oír absolutamente nada de nada incluso no oír tu corazón ni los movimientos de tu cuerpo que es lo que siempre hoy días te pongas como te pongas y bueno se puede conseguir de varias maneras muy extrañas unas con unas unos tapones de cera de abeja de unas abejas especiales alimentadas de no sé qué y otros son unos instrumentos musicales hechos de madera de la madera de unos árboles que esos árboles eran unos místicos convertidos en árbol y para conseguir el sonido tienes que coger estos instrumentos musicales y no tocarlos pero no no tocarlos sino no tocarlos hacer un deliberado esfuerzo por no tocarlos y demostrar que no los estás tocando ¿vale? así que bueno pues también me hace gracia es muy poderoso el ritual este porque como veis incluso te puede llevar a una identidad nueva la identidad de conocedor del cloro invisible puedes saber un montón de cosas del cloro invisible y te puede dar te puede dar premoniciones de las que hablamos en las reglas pero premoniciones que puedes cambiar los lados bastante chungo y te va diciendo cómo lo puedes ir haciendo aunque cuando más lo haces más posibilidades como no tienes de morir con lo cual pues te da mucho poder pero no una gran responsabilidad sino un gran riesgo el tonto que es otro avatar y tenemos la Udiorantia la Urbanomancia que es la magia de las ciudades te enamoras de tu ciudad y tu ciudad te devuelve el favor este es un personaje de cómic no sé si era de Autority que tenía un poder igual si alguien lo sabe que me lo deje en los comentarios porque ahora no me acuerdo pero había un personaje de cómic que era así Usagi Shima la única quizá historia bonita la única quizá historia con corazón todas las demás historias del libro a ver son muy chulas pero son todas horribles son todas súper tristes gores o lo que sea y esta es la única oye que tiene un final más o menos feliz aunque empieza muy triste y que es bastante chula no la voy a spoilear pero sí voy a spoilear que habla de Usagi Shima que igual esto te dicen que es una historia real yo no lo sé si queréis pues en los comentarios me lo comentáis que se supone que es una isla que está en Japón en el archipiélago de Japón que es una isla donde durante la segunda guerra mundial se vació para hacer productos para la guerra química y hoy en día hay un pequeño museo en contra de la guerra química y se llama Usagi Shima no es un nombre real pero la gente lo llama Usagi Shima que literalmente es la isla de los conejos ¿no? de los Usagi de los conejos y está llena de conejos ¿vale? está llena de conejos gordos enormes que además no temen a los humanos porque ahí los únicos que van turistas son turistas que les dan de comer entonces son como conejos enormes y súper amorosos que llenan la isla y yo no sé si es verdad pero si es verdad la verdad es que quiero ir o sea esto es flipante ¿no? los conejitos y la historia que cuentan de cómo se formó y tal que empieza muy chunga pero termina muy bonita la recomiendo que la leáis la V de Big Booty y aquí tenemos el Valle del Cerdo Negro que evidentemente bueno tenía que salir bueno evidente para el que sea evidente pero bueno el Valle del Cerdo Negro es un poema de Jitz del poeta Jitz y de hecho un fragmento de uno de sus versos es el nombre de este juego Unknown Armies viene por los ejércitos ignotos de uno de los versos del poema de Jitz del Valle del Cerdo Negro Jitz pues si lo sabéis era uno de estos autores que son también muy místicos muy fantásticos tal y cual y aquí bueno pues te habla de su vida y de cómo la gente pues ha dicho que si era un avatar que si era un que si era un tal que si era un mago que si era un no sé cuál te dice que no que realmente sería solo un ser humano pero que trabajaba para el Conde de San Germán o que era alguien fiel al Conde de San Germán Jitz y bueno realmente Jitz pues una inspiración buena para Unknown Armies la Varita del Alivio es un objeto mágico poderoso de un nombre un tanto extraño la Varita del Alivio que puedes cogerla y te apuntas con ella a la cabeza y si estás sufriendo algún tipo de crisis terror lo que sea te lo extirpa y se queda en la Varita y se lo puedes lanzar luego tu terror tu irato lo que sea a otra persona o bueno podrías quitárselo a otra persona también y lanzárselo a ti o a otra o lo que sea golpea la cámara que no falte nunca en ningún vídeo los venganzadores los venganzadores los venganzadores cuando alguien muere con un deseo de matar a alguien de venganza total revive como una especie de zombie como un cadáver animado que lo único que hace es moverse y moverse y andar hasta que llega al lado de la otra persona y le lanza un ataque mágico y se destruye ya haya matado el venganzador a otro ya después de lanzar su ataque se destruye el verdugo que es un avatar con esta foto que me recuerda un montón a Dennis Nedry Videomancia que es la magia que se crea con las series de televisión con Virtus series de televisión la vieja madre Apocalipsis esta es de lo que os hablé este es el ser muy importante para la ambientación en el que se ha convertido el conde de Saint Germain después de pasar por la casa de la renuncia y que realmente la madre la vieja madre Apocalipsis ha vivido todos las iteraciones del universo desde el principio hasta esta y quiere que esta sea la última y quiere acabar ya con todo así que podría ser una especie de super antagonista de la ambientación y aquí tenemos la W de Underland Calgar que no va con W no lo sé que te habla de los Wikiluminati otra de estas cosas basada ligeramente en hechos reales y que bueno hay una especie de secta de gente que va modificando la Wikipedia porque lo que la gente cree es realidad por lo tanto la gente cree la Wikipedia si modificas la Wikipedia puedes modificar la realidad digo que esta basa en hechos reales porque si que hay ciertas batallas de gente que va modificando y desmodificando ciertas entradas de la Wikipedia sobre todo las que tienen que ver con hechos paranormales así que bueno pues también otra conspiración dentro de Anonarmis basada en hechos reales X de Xipe Totec que te habla del santano la goma santana uno de esos aditivos que echan a la comida y que no deberíais comer y que bueno pues aquí además de ser la goma santana de toda la vida bueno de toda la vida de toda la vida de hace unos años pues te dice que la goma santana si la estás en agua la pones a hervir la remueves pues puedes atrapar a los parásitos astrales con ella y de yo y a ti te parece una mala idea es un ritual intermedio que consiste en que tú vas a un objeto sagrado de alguna cultura religión o lo que sea lo vandalizas haces actos blasfemos contra él y consigues que esa gente te odie te desprecie de tal manera que ni siquiera puede hablar contigo ni acercarse a ti como veis siempre los rituales de este libro muy cachondos y ya terminamos con la Z de Zen que nos habla de las zarpas unos monstruos que comen con sus garras y que bueno pues tiene un hedor como de la carne putrefacta son invisibles pero huele a carne putrefacta y su intención es comerte le digo comerte a garrazos y con eso terminamos como veis tiene un índice además de venir en orden alfabético viene aquí también un índice analítico y pues el índice con eso termina y con esto hemos terminado el tercer y último libro de Unknown Armies así que bueno pues este ha sido nuestro repaso a este clásico a este juego realmente clásico que ahora tiene su versión en su última edición aquí en nuestro idioma de la mano de Edge espero que os haya gustado ya os he dicho este libro no es necesario para jugar pero ya habéis visto que creo que es bastante interesante con respecto a la ambientación y nada pues ha terminado los ejércitos ignotos la semana que viene tendremos otra cosa que será pues la verdad que no lo sé pero tengo alguna cosa en la recámara así que con algo con algo seguiremos hasta entonces adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!